Se está hablando de uno de los mayores golpes a la administración de Joe Biden en la historia, pero no, no ha sido ejecutado por la administración de Vladimir Putin ni por Xi Jinping, sino por los republicanos. En un primer punto tenemos que hablar de que ya se sabe más o menos lo que significa este principio de acuerdo de la deuda en Estados Unidos y que, según lo que ha dicho el propio representante republicano y presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sería una suerte de estrategia en la cual los republicanos han ganado. Básicamente, para resumirlo, McCarthy ha dicho que cuando vote el Congreso para aprobar el nuevo techo de la deuda, están votando literalmente para gastar menos. Y es que aparentemente muchos de los programas que estaba utilizando Joe Biden con respecto a dar estos recursos sin fondos, como han dicho los republicanos, van a ser cancelados. Así como lo escuchan, las ayudas económicas que la administración de Biden estaba entregando a parte de la población terminarían siendo canceladas. Y en este caso, incluso se habla de una suerte de beneficio hasta para los propios impuestos. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que la administración de Arabia Saudita está cada vez más cerca y en conversaciones para unirse al banco de los BRICS. Sería el décimo país. Pero aquí hay un hecho bastante curioso. Y es que con esta inclusión se podría tomar la forma de una nueva organización que salga a hacerle competencia al Banco Mundial y sobre todo, escuchen bien esto, al Fondo Monetario Internacional. Así como lo escuchan, un contexto en el cual ahora los préstamos ni siquiera serían en dólares, sino incluso en monedas nacionales. Y obviamente, con este escenario, el Fondo Monetario Internacional está viendo cómo evoluciona la situación en esta conversación, que parece poca cosa, pero puede cambiar el escenario mundial. En otra nota igual de relevante, se está generando cierta tensión con respecto a las palabras de un senador de Estados Unidos en territorio ucraniano. Literalmente, sus palabras fueron, esta es la mejor manera en la que el país jamás ha gastado su dinero. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas, al canal si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Ya se tienen los resultados con respecto a la negociación que hubo entre los republicanos y los demócratas. Obviamente, en la conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa Blanca, Biden ha dicho que ahora con esto se descarta la peor crisis económica posible y se evita caer en un default por primera vez en la historia de Estados Unidos. Pero, en tanto, el republicano Kevin McCarthy ha señalado que el acuerdo representa una victoria histórica para su partido y un triunfo para los contribuyentes de Estados Unidos. Según él, el acuerdo cierra el flujo interminable de fondos que Biden está utilizando para frenar las consecuencias de la epidemia de COVID-19 y bloquea las propuestas para nuevos impuestos por un valor de 5 billones de dólares. También ha dicho que el gasto descontrolado del gobierno se va a acabar y elimina 1.400 millones de dólares que se iban a destinar para contratar al nuevo ejército de agentes del Servicio Interno de Impuestos. Ahora nos vamos hasta Turquía, donde Recep Tayyip Erdogan ha salido al frente a dar su discurso por la victoria en la segunda vuelta en Turquía, un hecho histórico. El mismo ha hablado de inversiones en transporte, energía e infraestructura, promesas para reconstruir zonas destruidas por los terremotos, críticas a la prensa de Occidente y planes para mejorar la economía. Estos fueron algunos de los puntos que abordó Recep Tayyip Erdogan ante los cientos de miles de simpatizantes congregados afuera del Palacio Presidencial de Ankara. El mandatario, como hemos comentado, ha criticado a los medios occidentales que intentaron derribar su candidatura con hechos tergiversados o mentiras. También perdieron, expresó Erdogan ante unas 320 mil personas. Ahora nos vamos hasta Arabia Saudita con una noticia inesperada, y es que este país está en negociaciones para entrar al banco de los BRICS. Estamos hablando de la más grande potencia petrolera que podría terminar uniéndose al grupo de los BRICS. Esto también es una suerte de mensaje para Occidente. Así, el escenario directivos del nuevo Banco de Desarrollo NDB, por sus siglas en inglés, mejor conocido como el Banco de los BRICS, está en pláticas con Arabia Saudita para admitir a este país como el décimo miembro. Esto de acuerdo con el diario Financial Times. En este escenario, la incorporación de este reforzaría las opciones de financiación que tendría el propio Banco de los BRICS, como una alternativa a las instituciones occidentales del Bretton Woods, obviamente el Banco Mundial y sobre todo el Fondo Monetario Internacional. Así como lo escuchan, estarían haciendo una nueva entidad que podría tranquilamente trabajar incluso con otros países y no necesariamente con el dólar. Y ahora nos vamos de nuevo hasta Estados Unidos, donde un senador acaba de causar polémica por decir que la ayuda a Kiev es la mejor manera de gastar dinero. Así como lo escuchan, la financiación de las Fuerzas Armadas Ucranianas es el mayor éxito de la ayuda de Washington. Esto es lo que ha declarado el senador estadounidense Lindsey Graham durante su reunión con el mandatario del país, Volodymyr Zelensky. Sus palabras causaron indignación y provocaron reacciones no solo en las autoridades rusas, sino también incluso en el propio Estados Unidos. Tales declaraciones obviamente hicieron que el Kremlin lo califique, por ejemplo, de algo vergonzoso, un sinsentido, y que demuestra esta unidad o esta suerte de implicancia que tiene la administración de Joe Biden en lo que está sucediendo en Ucrania, a pesar de que continuamente dicen que ellos no son parte del conflicto. Obviamente, este tipo de situaciones lo único que hacen es tensar todavía más la situación entre Estados Unidos y Rusia. Y de nuevo, ha salido al frente la administración rusa, pero también la administración estadounidense, a criticar este escenario. Y ahora nos vamos hasta Serbia. Esto lo habíamos comentado en anteriores videos. La tensión que se está viviendo entre Serbia y Kosovo está incrementándose poco a poco, y es que Serbia acaba de admitir la posibilidad de un conflicto armado precisamente en Kosovo. Sí, se dice que la tensión es máxima. El indicador está en la zona roja de tensión, principalmente entre los serbios que se ven directamente amenazados por los actos terroristas del régimen del primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti. Hace todo lo que está a su alcance para expulsar a los serbios y lleva la situación a una escalada que justifica nuevas agresiones y terror entre los serbios, con el objetivo de una completa limpieza étnica de Kosovo y Metogia, aseguró Milos Busevich, que es ministro serbio de defensa. Con estas palabras, se demuestra que la tensión está en incremento. Esto a pesar de que la propia Alianza Atlántica le ha dicho a Kosovo que no tome medidas unilaterales y no empiece un conflicto en la zona y que deberían sentarse a negociar en el marco de la Unión Europea. El escenario está tan complicado que algunos dicen que esta podría ser la peor tensión que se viva en territorio europeo, a pesar de que, como sabemos, se vive actualmente un conflicto bastante preocupante en Ucrania. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda mucho a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más. Gracias. 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 Gracias.